Bienvenidos al canal Silvino, el chiverrmano brasileño. En el video de hoy queremos hablar sobre el canterano de las chivas, el mismo, Chofi López. Pero antes, si no has suscrito a este canal, suscríbanse ahora mismo, dejen sus likes y sus comentarios, que esto nos ayuda mucho a que YouTube distribuya nuestro contenido a otros chiverrmanos esparcidos por todo el mundo. Gracias a todos por acompañarnos por acá. Pero hablando de Chofi López, que no se quedará en la MLS. Chofi López no se quedará en la MLS y hay un posible destino al canterano rojiblanco. Y se trata de los gallos de Querétaro. Exactamente, amigos y amigas. Los de Querétaro demostraron interés en contar con el futbolista. Y según fuentes, hay una negociación. Todavía no se sabe si será préstamo o si van a comprar los derechos federativos del futbolista. Chofi López ya sabe que no tiene lugar en el rebaño de cadena. Ya está ciente de todo esto que no los ocupan ahí en Guadalajara. Y la mejor salida es buscar una alternativa en México. Y también llevar experiencia de un futbolista que ha jugado en una otra liga. Entonces los gallos buscan a un jugador así. Con una experiencia de haber salido de México jugado en otras ligas. Y el perfil del Chofi López está bien para los gallos. Esperemos que sea realizada muy pronto esta negociación. Para que el futbolista pueda dar continuidad a su carrera, a su trayectoria futbolística. Y seguimos esperando noticias del fichaje de Orbelín Pineda. Solo que hay un plazo muy largo. Porque la FIFA da un plazo, una fecha límite para fichajes. Pues hasta el 12 de septiembre. Entonces Orbelín tiene hasta el mes de septiembre para dar una respuesta a Chivas. Mientras esto, estamos viendo que Peláis y Amaury Vergara están de brazos cruzados. No han buscado otras alternativas, otros futbolistas. No sé lo que ellos están esperando. Ojalá que ellos ya tengan la respuesta de Orbelín. Y que puedan también buscar otros refuerzos. Porque necesitamos llegar a esta apertura. Con todas las fuerzas. En este sábado ya arranca la liga. Vamos a jugar en Guadalajara. Frente a Juárez. Vamos a jugar Chivas y los bravos de Juárez. Entonces necesitamos el mejor equipo. Los mejores futbolistas. Para que podamos seguir adelante. Podemos seguir ahí. La liguilla y pelear por el título. Esto es todo Chivas hermanos. Gracias por su apoyo. Y no se olviden. Su comentario es muy importante para nosotros. Un saludo.